Acá mi compadre se mete en contra, acá mi compadre también, vamos a filmar la plaquita para hacerle rocha a la gente, COS206, acá la gente se mete en contra, siente ¿Qué tal compadre, cómo estás? ¿Siempre te metes en contra acá o primera vez? ¿Normal? ¿No quieres hablar? Tranquilo, no te preocupes, ahí estás a la camarita Acá toda la gente se mete en contra, yo he puesto mi motito acá para que la gente no pueda pasar, porque a mí no me gustan los pendejos De esta manera Gonzalo Calmet inició el video que se ha convertido en viral en internet y cuenta con más de 25 mil vistas El motociclista optó por grabar a cuanto vehículo se metiera en contra por la calle Monterreal de Santiago de Surco e increpó a un agente del serenazgo por no intervenir para evitar que los conductores continúen infringiendo las normas de tránsito No le da vergüenza de verdad estar sentado cómodamente en su carro escuchando la radio mientras hay una cantidad de vehículos exagerados metidos en contra acá Ya, y que usted simplemente diga que la gente avance, que pasen y ya está Estoy avanzando porque me voy a poner más a la cara vuelta O sea, por las huevas, mis impuestos se van Por las huevas se van Para que gente como usted esté sentada acá en su carro de policía nacional sin hacer ni mierda ¿Ese es el ejemplo que le quiere dar al Perú? Ante la insistencia del motociclista El sereno baja de su patrulla e intenta, en vano, hacer entrar en razón a la conductora de la camioneta que estaba en dirección contraria a la permitida Pero no viene nadie, ¿qué? ¿Ese quedó cómodo? Ahorita se hace un tráfico acá Pero si me sacan la moto, paso el toque Por eso mismo Usted está en contra, señora Está en contra No importa, pero estás en contra Estás en contra ¿Estás en contra o no estás en contra? Así de simple Así de simple Y los carros, y los carros, y los carros, y los carros lo siguen Pero contigo no tengo por qué hablar Hablé con el señor no contigo ¿Estás en contra? Está bien Qué vergüenza te da, ¿eh? Qué vergonzoso, de verdad Así manejan, ¿no? Cuando uno le llaman la atención Ah, o sea, o sea, digamos Te estás simplemente diciendo Así manejan Ahí está, esa es la excusa O sea, no solucionas nada ¿Y te vas? Usted eres un c****** El Perú no avanza por gente como ustedes C****** Pasa, 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 pasa Pasa y ya no juega el tráfico Ay, a mierda Aquel día que grabé ese video Mi indignación era muchísimo más grande Digamos, en cuanto a cómo me sentía Y es por eso, digamos, la exaltación del momento Este serenazgo cuando yo lo increpo Dice que se va a cuadrar a un costado Y que ya va a venir a solucionar Es decir, incluso sí muestra Que tiene la intención, digamos, de hacerlo Pero no lo hace Es medio que lo intenta hacer Pero lo hace de una manera débil y tranquila Y no logra nada Le dice tres cosas a la señora Y se regresa a su carro Regresamos a Velasco Astete Con Monterreal Y comprobamos que los conductores Continuaban cometiendo La misma infracción Pero estás en contra ¿Qué pasó, señor? ¿Por qué se ha metido en contra? ¿Por qué ha invadido el carril contrario? Porque voy para allá derecho Pero igual no puede ingresar por este carril Por eso hay una colita Y todos los carros están esperando Sí, pero lo que pasa es que todos los que dolan Dolan para allá Yo voy hacia allá, derecho Aquí estaría una hora esperando aquí Entonces estoy para allá No, porque el auto aquí está Aquí están todos los que dolan para allá Entonces así hacemos la trampa Y vamos más rápido Ok Está bien Pese a que ha sido criticado Calmet Otero No se retracta en lo dicho Y quiero igual disculparme Ante las personas susceptibles A mis palabras No me disculpo por lo que dije Pero me disculpo ante las personas Que son susceptibles ante mi vocabulario El sereno en cuestión Dijo haberse sentido atacado El señor en primer momento Comenzó a faltar el respeto Comenzó a insultarme A faltar el respeto Yo opté por quedarme en silencio Porque lo vi muy ofuscado Mi familia ahorita está afectada El alcalde Roberto Gómez Baca Intentó justificar el caos vehicular en la zona Un sereno está hecho Y se fundó así desde el año 1996 Con Alberto Andrade Para cuidar la seguridad De los ciudadanos No para cuidar el tránsito En tanto este video Continúa siendo uno de los más reproducidos en internet Pues como se sabe El caos de la congestión vehicular Es señalado por la mayoría Como uno de los principales problemas En la ciudad